Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí bendecida y trayéndoles un nuevo video, sí señor. Pero antes déjeme decirle de que hoy quien gane la prueba de líder va a poder subir a un acompañante, sí. Pero no va a poder salvar a nadie de los nominados, ya sea quien sea, no la va a poder salvar. ¿Por qué? Porque la jefa hoy le dio nuevas instrucciones y le dijo de que quien gane la prueba de líder no va a poder salvar a nadie. Ese derecho, boom, boom, ya está nominado, ya está descalificado, ya no va a ser que usted va a poder salvar a alguien. No, 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 hoy solo va a poder subir a alguien, dormir calientito, dormir calientita. Pero nada de salvarlo, toditos los nominados van directamente al zoom, 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 sí señor. Para que sea el público, para que sea usted gente linda, gente bella, quien los salve con su voto. Así es que bueno, pues vamos a ver quién queda de líder, porque la verdad de las cosas, esto se está poniendo bueno. Parece ser que van a haber ya nominaciones dobles también. ¿Por qué? Porque solo faltan tres semanas para que Casa de los Famosos llegue a su fin. Pero déjeme decirle, para aquellos que andan diciendo que Daniela y Cervoni tuvieron una noche romántica, una noche de copas, una noche loca, perdil, no sé qué cosa. No, 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 señor. Déjeme decirle de que el propio Cervoni dice que no pasó nada. Así es que aquí se los pongo para que usted escuche lo que él dice. Ayer me tocó lidiar con mi querida y amada Dani, que tanto quiero, respetando siempre a la mujer, demostrándoles cómo se puede dormir con una amiga, con todo respeto, sin tener ningún tipo de relación, fuera de la amistad. Este, jugando obviamente de la maldita me chinga, se van a burlar muchos de mí corriendo por todo el cuarto, en vez de yo atrás de ella, como generalmente los hombres, ¿no? Son los que acosan ella atrás de mí. Eso, qué pena para todos mis amigos, manpower, van a decir que qué le pasó a Cervoni, que anda de miedoso, pero no, amigos, no, no es eso. Simplemente que hay que respetar, hay que ser caballeros, hay que ser buenos amigos y hay que ser decentes en esta vida. Bueno, ya escucharon ustedes lo que dijo Cervoni, ¿verdad? Que hay que ser decente y hay que respetar. Mire qué hombre más respetuoso. Mi pregunta es, ¿será que a ellos les dieron ese guión para que hicieran eso y poder tener más levante al programa? Porque la verdad es que las cosas que el programa como que ya se está viniendo abajo, ¿no? Pero será de que les dijeron, miren, ahorita que ustedes están en la suite, va a quedar que hablar y den este contenido. Y me imagino, ¿no? Por eso él se ríe. Yo pienso de que eso fue una actuación. Así es que, pero cuando lo vea Lalo, él va a decir, y que no me digan en la esquina, sí, señor. ¿Por qué? Porque ahí andan los rumores de que sí se los puso, pero no, 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 el venado, el venado. Pues el venado, ah, no, Lalo, va a llegar hoy a la gala, sí, señor. Ay, ya me estaba equivocando yo, ¿qué? No, no, mano. Se llama Lalo, no el venado. Así es que, bueno, pues, lo que sí les sabré decir es de que si usted no se suscribe a este canal, no va a poder ver todos los videos que día a día yo subo. Por favor, suscríbase, que es de gratis. Y miren, y vaya que ahí hay encuestas, ahí hay todo tipo de video. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Suscríbase, que es de gratis, denle like y compartan. Y gracias a todos esos, a esas personas lindas, bellas, maravillosas, que se están sumando a este canal, que también es un canal. Y si usted no tiene dónde ver la gala, yo la invito que toditos los días, yo pongo la gala en la página de Facebook, que también se llama, Aquí no se gana, pero se goza. Todos los días estamos en vivo con la gala. Así es que usted puede sumarse, puede comentar y puede compartir con nosotros. Todo y cuando lo hagamos con respeto, no importa el team. Así es que, gracias, besote y bendiciones. No se suelte de la mano de Dios.